tenemos otro visitante o será la misma si la miran ahí está bien esté abrazada del árbol qué chula ahorita las sillas para acampar están a 5.99 voy a llevar una para mi esposo y voy a escoger otro color para mí estas carpas están a 50 dólares no tenemos nosotros de estas voy a dar una morada para mí buenas tardes cómo están nosotros nos encontramos aquí en la tienda de academy y venimos a buscar una estufa que sea de gas porque solamente tenemos el que es de leña o carbón tenemos ha planeado salir a acampar se acuerdan como el año pasado entonces me ando preparando con tiempo mire esta estufa tiene un comal arriba es pequeña hay una que es más grande y otra de llantitas entonces esta de aquí nos serviría mucho para los almuerzos para la comida pero también como para hacer frijoles no sé si pueda ponerla hoy aquí arriba hay una estufita también que trae un portable con dos mechitas la voy a buscar si no la encuentro cuando llevamos esta está a 129 ahorita está bien grande está está bien suave miren tienen todos estos colores betsy quiere un rosita en méxico dejamos la de ella quieres esa rosita betsy acá están están a 5 99 no hay chiquitas o si no pero yo creo que ya cabes en una de estas betsy ya no necesitamos mami vamos a llevar una rosita para betsy aquí está yo la voy a cambiar me gustó mucho el color voy a agarrar mejor una de este color me gustó mucho este color linda ya tenemos una silla para cada quien vamos a buscar la estufita aquí las encontré tienen esta y también esta esta cuesta 189 y tienen también esta estufa que estaría perfecto porque ahí puedes usar para comal para sartenes para todos 149 está también esta miren esto está 129 y esta trae o está suave trae para comal y trae estufa es para el gas mami yo creo que me voy a llevar esta siento que está más completa como tiene el comalito para los desayunos y la mecha está esa o esta que dicen ustedes esto también serviría mucho está chiquitita hasta 39 ajá se mira como un juguete así verdad creo que es la que tiene mi suegro nosotros tiene una de esas o una de estas dos aquí tienen los tanquecitos de gas me animé con esta me gustó por el comalito esta cuesta 79 también betsy miró este que está bien suave miren este garrafoncito que se le llena agua es de como plástico no es no es un plástico duro y este es para llenar de agua para lavarnos las manos está muy bien está 17 también sí y este miren para los blanquillos para que no se quiebren está muy bien miren el mantel para la mesa ya viene con más o que está suave para no no ensuciar la mesa esta es una jarra con sus dos vasitos está perfecto para el cafecito en la mañana hay muchas cositas que se pueden usar para acampar ya tenemos de eso mami es para aprender la alumbre más fuerte necesitamos algo para los zancudos no sé si en la casa tenga uno este está ese sitio si agarra todo y también lo tienen spray andaba viendo los muebles para el patio y miren este qué bonito está pequeño tiene para la sombrilla trae una banquita y sus cuatro sillas por 399 400 dólares le rebajan 100 dólares ahorita se lo voy a mostrar a mi esposo este no se echa fácilmente a perder porque es como lámina y las sillas también solamente guardaríamos los cojines para para que nos echen a perder es un buen tamaño para nosotros encontramos esta hielera para poner la comida tenemos otra para las bebidas esto va a ser para guardar comida se acuerdan que había encontrado la bolsita pues miren encontré mejor este y cuestan lo mismo para llevar agua o allá a rellenarla también para lavarnos las manos o trastes o lo que sea vamos si ya nos vamos ya llevo la estufita el gas lo voy a comprar en sams está más barato se nos viene una tormenta más al rato fuerte cita entonces por eso se siente bien bien bochornoso cuando está este clima así de repente caliente y luego de repente se viene fresquecito cuando hay probabilidades de tornado ten cuidado voltea para todos lados bueno pues ya acabamos con algunas de las compras este la muchacha que nos cobró dice de seguro van a ir a camping para tener un buen fin de semana y eso esperamos con la ayuda de dios ya tenemos mira se salieron las sodas se nos cayó una soda el piso y no hombre ya han visto que explosión la hielera se llenó mis pies el piso mis pies están llenos de dulce ay no nos dio un buen baño vamos a subir las cosas estas sillas nos van a servir también para tu juego betsy tenemos no quisimos traer las que nos llevamos para méxico y aquí está mi mi tremenda estufa tremendísima estufa ojalá que si funcione bien que no esté muy lenta me gusta porque tapa el viento el comalito para los pancakes en mañana para unos taquitos bueno los burritos ya se andan agarrando del chongo amaneció la señora con el mando y chueco y el señor con el sombrero chueco traía una blusa aquí para secarle el pelo a betsy en el camino esta es la que voy a usar se llenó toda de soda ay no queda todo pegajoso buena bañada que le di buena estrenada más bien estuvo bien divertido eso no sabemos ni qué hacer yo no sabía qué hacer con la cámara con la soda betsy baile baile porque nos estaba mojando pero si ya está todo aquí vámonos ojalá que no se caiga esta más y que se va a caer ahí está voy a dejar la blusa aquí chip y chip y chapa chapa no se siente no se siente no se siente es como lo que está aquí es como lo que está ahora yo me he hecho una gota de cara me he hecho una gota de cara Sal, pimienta, el adobo de Goya y los estoy dorando con poquita cebolla. Sigo usando este aceite, me encanta, me encanta este aceite de aguacate. La pasta ya estuvo, solo que la tapé. Esta es la salsa que estoy usando. Creo que nunca he usado esta, a ver qué tal sale. Pero dije, bueno, ¿con qué puedo usar este pollito? Ya pollito dorado ya hice. Dije, tengo pasta, tengo salsa, les voy a hacer una pasta de Alfredo. Voy a esperar que esté el pollito para agregarle la salsa y luego ya le pongo la pasta. ¿Ya ven qué le voy a poner? Le voy a poner este ajo, polvo en ajo. Tuvimos que hacer un cambio, tuve que hacerla en salsa marinara porque esta no me fijé y ya se caducó. Cuando la abrí la miré medio misteriosa, entonces dije no. Vamos a usar esta, tuve varios comentarios que está muy rica esta salsa. Así quedó la pasta, quedó muy rica. A pesar de que no tenía planes de hacerla sin rojo, el pollo se mira como que estuviera asado, pero está como doradito. Salió bien, bueno, ahorita ya les voy a servir. No hice toda la pasta, me quedó allá más, pero bueno, pues se puede usar para otra ocasión. Así vamos a acompañar el espagueti con este queso. Ese es queso cotija, está bien rico. Le voy a poner también al platillo de mi esposo. Mi esposo se preparó una ensaladita, ya le puse ahí un chile en vinagre. Así es como nos lo comemos nosotros. Y también lo acompañamos con un panecito de barra para que esté más sabroso. No uno, sino varios. Varios. Ten otro platito. Ahí está. Vamos a comer. Provechito para todos ustedes. Vamos a comer esta deliciosa cena. Ya nos empezó la lluvia. Ya se viene, ya se viene. Está tronando el cielo bien bonito. ¿Se antoja un cafecito? Bien rico. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, pues el día de hoy me tocó echar otra vuelta otra vez aquí a la academia, a la academy. Porque pueden creer que se me olvidó una bolsa ayer y hasta ahorita en la mañana me di cuenta. Es que saben qué, como veníamos batallando con la hielera, yo con el carrito, traía este, más cosas. No me acuerdo qué otra cosa grande traía, entonces no me percaté que la muchacha no puso la bolsa en el... Más bien no me la dio porque ella estaba embolsando y se lo dejaba acá en su lado de ella. Entonces no me lo dio y no me percaté hasta que ahorita en la mañana dije, me voy a medir algo que agarré y las blusitas de Betsy también para lavarlas, para llevármelas. Y digo, híjole, se me olvidó. Traté de hablar, pero todavía no abrían, entonces me dejé venir. Y sí, gracias a Dios la tenían. Me preguntaron qué era lo que se me había olvidado y pues yo me acordaba de todo. Pero miren, aquí está todo. Esto se me olvidó, son como unas 10 cosas creo. ¿En qué estaba pensando ayer? No, bueno, estaba bien ocupada que ni cuenta me di. De una vez cambié la estufita que había comprado, se me hacía muy pequeñita. Agarré mejor este, es como un estufón con dos mechas y ahí cabe bien un comal, una olla más grande. Y esa me va a servir más adelante, no nada más es la estufita pequeñita. Me va a servir para ollas grandes, como para hacer pozole, menudo, todo eso. Entonces, este, la cambié y dije, bueno, pues ya aprovecho la vuelta, la cambio. Allá la llevo, allá hasta atrás. Tienen varias bolsas ahí, como que se les ha olvidado a personas. Me dijo, ¿los tuyos son zapatos? Digo, no, no son zapatos, solamente son como cuatro blusitas. Un mantel para mi mesa, un medicamento que había agarrado por si nos pica un animal. Dios quiera que no. Y este, un poncho para mi esposo por si llueve, porque creo que hay lluvia. Porque hay veces que tenemos que salir y no teníamos nada de eso, un poncho. Entonces, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que sí lo, que sí lo tenían. Ahorita voy al Costco, necesito traer tortillas de harinas, también ricas las de ahí. Ya he tratado las que venden Sam's, no me gustan. Me gustan más las de Costco y agua, también agua necesitamos. Creo que es todo lo que necesito del... Iba a comprar los tanquecitos de gas, pero este estufón usa el gas que tenemos ahí atrás en nuestro patio. Entonces nada más nos llevamos uno, lo rellenamos o lo cambiamos. Y ya, no tengo que preocuparme en andar comprando nada de tanquecitos pequeñitos. Que no se me olvide para los zancudos. Eso es lo que me falta, un repelente. Ahí en Costco también lo venden y me gusta comprar el más grande. ¿Qué pasaría? El día de hoy amanecí con mucha alergia. De igual manera Betsy ayer traía también alergia. Todo el día anduvo como tosiendo, estornudando y ahorita yo amanecí así. No sé si es la humedad, no sé, pero amanecí con la nariz. Eso también voy a comprar en Costco. Un medicamento que viene en spray para ponerme en mi nariz, ese me ayuda mucho de Costco. Tengo que traerlo de ahí. Quiero tratar de acabar todo temprano para empezar con las preparaciones. Hacer la maleta. Ustedes saben todo lo que ocupamos. Y mañana tengo un día ocupado con Betsy a ver. Tiene su field day, donde juegan como unas dos horas, tres horas. Entonces la voy a acompañar y quiero aprovechar el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Entrando encontré el repelente para los mosquitos Trae tres botellas, tres envases de $18.99, $19 Tiene un cupón de $5.50, sale a $13.50 Se me hace muy bien Porque ayer iba a comprar uno, $8, solamente uno Ahora estoy revisando para qué es, también para los chiggers Es lo que nos gusta que tenga para los chiggers Porque esos son muy molestosos Vamos a ver Qué más encontramos por aquí Ahí a mi cámara bien sucia Ya me miro más clarita Voy a llevar jabón para lavar ropa Solamente me queda bien poquito del gain Y ahorita el tight está a $16 Y trae suavitel Entonces yo creo que me voy a llevar este Este trae para, ¿cuántas lavadoras? $111 Y este trae $208 Trae más este Por $4 Solo porque aquí trae el suavitel Yo creo que me quedo mejor con este Conviene más, como quiera suavitel si tengo en casa Este es el jabón que les recomendé Huele muy rico Y sí funciona bien $7.99 cuesta Y también este El de la marca de Kirkland También se los recomiendo Es como si fuera el down del patito Y está mucho más barato No me gusta mucho este Me gusta el que sea solo, solo Que no tenga esto Esto de aquí Ahorita me dieron a probar esta avena Que está como reposada Como cuando reposas en la casa La avena en la noche Y en la mañana te la comes Así está esta Está bien rica $10 está a $7 Y trae $8 Está muy bien para en la mañana desayunar algo Está bien rico Me lo voy a llevar Ando buscando las tortillas de harina Para burritos Vamos a ver si están aquí Leche sí tengo para el café Es la que me estaré llevando Me encanta a mí la kombucha Pero la de H.E.B. Esta lo que tiene es que tiene mucho jengibre Pero está rica como quiera Me voy a llevar uno Mientras voy al H.E.B. Pues ya tengo en casa Ay, me llevo este Para que estoy batallando Estas tortillas se las recomiendo Están a $8.69 Nos encantan a nosotros estas La amarilla que compraba antes Como que sabe mucho a preservativo No sé, pero esta no Esta dice que es preservativo Free, que no trae Le voy a preguntar a mi concuña Si con un paquete o dos Déjenme ver Estas salsas ¿Se acuerdan que la compré en Sam? Se las recomiendo Está riquísima Y había mirado unos comentarios Que me habían dicho que Que la comprara Que estaba muy rica Bueno, pues se las recomiendo Está rica, rica Miren, también tienen esta en marinara Tienen otra Uy, qué suave Esta de aquí también es de la marca de La marca de aquí de Costco Kirkland Está rica Uy, es orgánica También, $9 Creo que enseguida probaría esta A ver qué tal O si ustedes ya la probaran Déjenme saber Pero esta es un Sí, sí A mi esposo y Betsy Les encantó la pasta de ayer Me gusta comprar también La salsa de tomate Porque es orgánica Nada más que viene La lata grande A mí me gustan Que sean más pequeñas Como estas Pero esta es pasta Paste Está bien esta Como quiera Guardo lo que sobra Ayer hice la pasta Con esta sopita Salió bien rica Miren estas Son bastantes Por $10.99 Esto es lo que uso Para mis alergias Traen 5 Botecitos Por $20 Pero esto es mucho Para mí No sé si mi hermana Quiere a mi mamá Y también está Esta Que son las pastillas Este está A $14 Con $365 No sé cuál llevarme Déjenme verse ya el jarabe Oh, también tienen este Que es Floratadine Voy a buscar dónde está este Porque también este es muy bueno Esta es la que compro para Betsabe Trae 40 pastillas Por $40 Trae 40 en cada paquete Entonces son $80 Hagan de cuenta Que un paquete te sale gratis Porque están bien caras En la tienda Este también la maestra de Betsy Me lo recomendó mucho Pero Betsy es malísima Para tomar líquido Por eso casi siempre Le compro las pastillitas Me decidí por esta La Loratadine Ando bien Bien tapada de las narices Bien mormada Agarré pollo Este pollo es el que nos gusta a nosotros Que ese es muslo Sin hueso Y sin la piel Esta está $29 Pero trae 3 paquetes grandes Nos dura para 3 comida Para nosotros 3 cenas 3 comidas Yo creo que ya es todo lo que llevo Jabón Llevo aguas para el trabajo de mi esposo Para acampar Llevo estas de aquí Y una de estas Las demás son para mi esposo Las tortillas Para hacer burritos Y esto para almorzar Están bien ricas Siento mi nariz Así de grande Yo creo que así la Así como la siento Yo creo que así la traigo Pero ahorita Ya nada más que pague Y me tomo la pastilla Porque Híjole Para poder andar bien El día de hoy Ya me había tardado De no empezar Con las Con las alergias Saben que me falta Pan Para los Sandwiches Y A ver si compro Las galletitas Para tener Para bucear allá Voy a llevar este Para unos sandwich Está $4.79 Por los dos Se me hace muy bien Voy a llevar unos plátanos Me gustaría llevar unos Bien verdes Para que me aguanten Para ese día Ahí está Estos de aquí Y estos los voy a dejar Uh Vienen desde Guatemala Un saludo para todos Los de Guatemala Últimamente no he mandado Saludos Pero este día Va a ser para ustedes Ya cuando acababa de editar Dije Y no mandé saludos A un país Pero Especialmente el día de hoy Va para todos ustedes De Guatemala Un saludo Y espero que se encuentren Muy bien el día de hoy Llevo una sandía también Y unos aguacates Todavía están duritos Pero de aquí a allá Se pueden ablandar Agarré también unas galletas Para el cafecito Ya que el pan Se puede hacer Se hace duro Este termo Si se los recomiendo Esta marca Yo tengo unos más pequeñitos Y como aguanta Miren este color Que hermoso Tienen en negro Morado Me gustaría ese color Con este Si tendrán Oh si aquí está Este O también este Con este El negro no me llama Mucho la atención Pero Están a 20 dólares Se me hace súper especial Trae una tapadera Con rosca Y otra que se puede abrir Como así Como este Miren Digo que Me imagino Que se le puede cambiar Si en caso Quieres esta acá Se me hace súper bien 10 dólares Cada una Recomendado Este tiene dos navajas Que es la más pequeña Que hace los pedazos Chiquitos Y más grande Es especial Por 15 dólares Si andan buscando una Aquí la tienen Es un cortador De vegetales También tienen Estos contenedores Para guardar la comida Son de vidrio Por 20 dólares Se me hizo muy bello El color Tiene varios colores Ya acabé con mis compras Ahorita me voy a tomar La pastilla Aquí está Uy trae bastantes Es solamente una Está bien para llevar a acampar Porque mi esposo Es alérgico al camarón Nos pica una abeja Lo que sea Una vista O cualquier tipo De otra alergia Pues ya tenemos Ok Miren mis manos Que resecas están Yo creo en la cámara No se mira Pero están bien Como blancas No sé si se mire Me quiero poner A organizarlo del baño Sirve para sacar De una vez Lo que nos vamos a llevar Todavía me queda tiempo Para ir a recoger a Betsabe Y para figurar Que voy a hacer de cenar También el día de hoy Ahorita para la cena Hice la carne buena Le salió bastante juguito Por este lado Tengo frijolitos De la olla Recién cociditos Por acá Ya está el arroz Mi esposo ya se va a empezar A servir Voy a servirle a Betsy Betsy quiere sopita De la que sobró ayer Anda poquito greñuda Y quemada Porque andaba en la alberca Con su papá Ajá La escuela Yo creo que lo sacaron mucho Al sol Va a comer esta sopita Junto con la carnita Esta es ensalada Piqué pepino Para acompañar Mi esposo ya se sirvió La carne Arroz Frijoles Hay chiles en vinagre Y aquí está El aderezo Por si gustan La cena estuvo Casi sola Porque solamente Puse la carne En la olla rápida Sola estuvo Los frijoles Los puse aquí En la estufa Y el arroz Acá en la arrocera Todo bien fácil Entonces mientras andaba Haciendo cosas La cena se estaba preparando Vamos a cenar Provechito para todos ustedes Y bueno Pues vamos a ver Qué tal Qué tal esta cena Qué tal Riquísima Como siempre Como siempre Está rica Lo bueno Esta sopita de Betsy También se mira bien buena Bien deliciosa Está rico mami Qué bueno que te gustó Otra vez la voy a hacer Esta sopita Está muy rica Esta pasta Estos contenedores Que compré ahorita en Costco Los voy a lavar con jabón Tengo los platos también de la cena Creo que es lo único que tengo De la sartén Lo más que son Son estos Contenedores de vidrio Vamos a darle una buena lavadita Ya acabé con mi montaña aquí rusa A mí me encanta hacer montañas Así quedaron ya para secarse Por aquí tengo unos duraznos Que los lavé Y este los voy a guardar Ya siquiera terminé con mis trastes Voy a esperar a que se sequen muy bien Y los guardo Ya me voy a poner a organizar Los cajones de aquí del baño Ya saqué lo que tenía En los primeros dos cajones Tengo este organizador Que tiene como unas Que serán dos semanas Que compré Y no sé si lo dejarlo aquí O ponerlo en mi cuarto Porque aquí podría poner Todo lo que uso diariamente Para mi cuidado de la piel Y todo eso Ya saqué todo lo que había aquí adentro Está poquito mojado Donde lo estaba limpiando Este también ya está limpio Por aquí tengo todas las cositas Que saqué Esto tengo que escoger Qué es lo que sirve Qué es lo que no usamos Por aquí Miren cómo lo tengo Por eso necesitaba las Las canastillas Para poder organizar bien Ay no Es un desastre Ahorita va a quedar bonito Déjenme Traer las canastitas Aquí tengo las canastitas Que compré En el dólar Creo que me costaron Como dos dólares cada una Se me hicieron muy bien Porque son transparentes Así puede uno ver Qué es lo que hay adentro Ay sí se le pudo quitar bien Sin tener que dejar Miles de pedazos ahí De este lado puedo poner Algo que no use mucho Algo que no use En este primer cajón Dejé los desodorantes Crema Otra crema Varias cremas Y esto es para lavarnos la cara Y esto es por si te quemas Pues te lo aplicas en tu cara Las liguitas de Betsy Con esta canastita Que le regalaron Nuestra amiga Melissa Y su hija Le regalaron esta Betsy Y está bien bonita Por el conejito Y aquí guardo sus liguitas Acá atrás cosas que no uso Por ejemplo Una pasta que empecé a usar Y ya tenía una aquí Entonces la voy a poner ahí Para usarla cuando termine la otra Pero esto es lo que va a quedar aquí Y así me ayuda Para cuando abra el cajón No se caiga todo En el segundo cajón Solamente están los cepillos Peines Mi plancha para plancharme el cabello Mi secadora Y el adaptador Es todo lo que va a ir ahí Aquí voy a empezar a poner Todas mis cremas que uso En el día Por ejemplo Este es el que uso Para limpiar mi cara Para lavarla En la mañana Entonces voy a acomodar Todo lo que tengo aquí Y aquí en esta canastita Miren así lo tenía Entonces Creo que me va a quedar Más bonito aquí organizado Y ya pues lo puedo usar En el día En la noche Cuando hago mis limpiezas Estos dos Están nuevos Los voy a acomodar Por aquí Todo esto Pero nada más Les quería mostrar Aquí en las puertitas También ya quedó Ese primer canasto Es todos los productos Que uso para mi cabello Y lo que está atrás Esto de aquí Es cuando me lo plancho Lo que aplico Aceititos Todos estos gel Sprays Algunos tienen como la mitad Tienen poquito Pero necesito terminármelos Siento que puedes encontrar Las cosas más rápido Jalar las canastitas Así va a quedar aquí Ya nada más me queda Por acomodar esto de aquí ¡Suscríbete! 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 Les muestro un poquito Cómo quedó aquí En este cajoncito Tengo una paleta Esta paleta Me la regaló mi hermana Creo que fue para No sé si fue Para mi cumpleaños Creo que sí Esta me ocupo Exactamente aquí Tengo otra Necesito buscarla Para ponerla aquí Tengo brochas Tengo esta para Enchinarme las pestañas Que no la uso Porque como tengo Las pestañas Se quiebran Tengo estos dos Que les dije Que están nuevos Este está nuevo También Estas toallitas También Acá abajo Tengo puras cremas Cremas para la cara Para desmaquillarse Bueno De todas las cremitas Aquí en este cajón También tengo cremas Que uso Por ejemplo En la noche En la mañana Para los ojos Esta pequeñita Esta me la regaló Una señora Diane Guerrero La señora Karime Me encanta Me encanta Esta crema Para la noche Dejo para el día El día La noche También Y esta Es para la mañana Y la noche También Esto lo dejé Aquí en el primer cajoncito Aquí arriba También puse Productos Que uso Algunas cremitas Extras Jabón para el cuerpo Para lavarme la cara Bueno De todo Puse aquí Y miren Así se mira Mucho mejor ¿Saben qué? Siento como que puedo Encontrar las cosas Más rápido Que a comparación Cuando estaban En la canastita No hombre Tenía que Hacer un Un batuque Pero bueno Ya lo tengo ahí No sé si lo voy a dejar aquí O ponerlo en mi cuarto Pero ya está organizado Ya siquiera Ya quedó Si me lo llevo a mi cuarto Solamente esto va a quedar aquí Para lavarnos los dientes Para las manos Y pues las toallitas Que uso para la cara Bueno No estoy segura No estoy segura Si lo voy a dejar ahí Pero ya Está bien organizado El cajón Si se los mostré Cómo quedó El segundo cajón Puse aquí también Este para secarme Las pestañas Eso va a ir ahí Y ya Aquí también quedó Súper bien Bien organizado Miren Ya siquiera Ya acabé con esto Si vieran cuántas cosas Saqué Que no servía ya Llena el bote de la basura Está lleno Cuando me pongo A organizar No hombre No paro Hasta que termino Me quedo más tranquila De que ya Está organizado Bueno Una cosa menos Aquí en casita Quedó bien bonito A mí me gustó mucho Cómo quedó Estos organizadores Este lo compré En Costco Ya tiene como Unas tres semanas Yo creo que lo compré No lo vi a este abierto Apenas ahorita lo abrí Este de aquí Se puede quitar Este también se separa Como tú quieras Si no tienes mucho espacio En tu baño Puedes poner solamente Esta parte de abajo O las dos O puedes quitar este Y poner más cosas Aquí arriba Bueno Como tú desees Ahorita me encuentro aquí En la lavandería Voy a empezar a llenar Estos cajoncitos Tengo camisetas blancas Sus bandanas Camisetas de color Estas las vamos a estar Acomodando aquí Y yo creo que los calcetines Se han mero bajo Déjenme ver cómo quedan Miren así quedó Aquí puse las camisas de colores Sus bandanas Sus camisetas blancas Y aquí voy a poner calcetines Estas son las llantitas Pero no las voy a utilizar Las voy a poner aquí arriba Y aquí tengo sus pantalones Sus camisas Ya las tengo colgadas Solo que ahorita Estaba doblando esto Siento que esto Le va a ayudar bastante Para tener más organizado Miren así quedó Miren así quedó Gracias por ver el video.